Baby, dime que estás en línea y tú no me escribes Tienes miedo que de mí no te olvides Y crees que yo te voy a lastimar, pero estás mal A ti te fallaron, por eso eres un hijeputa Dicen que lo malo es lo más que uno se disfruta Pero no le falla el que te valore, me hace tus intenciones Por la gente como tú que se entierra en las emociones Si tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Y más bebo, esta noche soy tu jebo Como fumar viendo en el flujo Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver La paciencia me descontrola, tú peleando estás sola Y yo pongo una gana loca de comerte toda Contigo soy real y tú no lo valoras Siempre peleamos y se le olvide media hora